Hola, soy Leticia, terminé producción en García el año pasado. Para hacer las prácticas buscaba una empresa donde pudiera quedarme trabajando. Eva me habló de una empresa llamada Autentia. Autentia es una empresa de soporte al desarrollo informático que buscaba un técnico audiovisual para ayudar al community manager en la grabación de eventos en directo. Hice una entrevista, me gustó bastante el ambiente aquí y decidí hacer las prácticas. Mi trabajo es grabar eventos técnicos, editarlos y publicarlos luego en las redes. Ahora mismo llevo ya un año aquí. Cuando llegué apenas conocí a Final Cut y ahora he aprendido bastante porque es la herramienta con la que trabajo y estoy profundizando también en After Effects porque conocía lo básico también. El problema al buscar empleo como técnico audiovisual es que comienza siendo reemplazable. Para diferenciarte y aumentar tu valor como empleado necesitas ser autodidacta. Es importante también saber inglés y tener fe en que con esfuerzo puedes mejorar profesionalmente y conseguir lo que te propongas. Nos vemos el viernes en el networking y os dejo un pequeño tour por la oficina. Y recordad chicos, cuando ya no sepáis qué hacer, fundir al libro.